¡Buenas! ¡Buenas! Temario del corazón, nuestra sección de cada semana repasando las revistas del corazón a ver qué nos traen esta semana. Bueno, pues empezamos. ¿Estáis preparados? ¿Seguro? Venga, que os lo cuento. Bueno, empezamos, como siempre digo, con la revista, que a mí es una cosa que no me entra, chicos, no me entra. Empezamos con la revista Hola, titular. Ahora vais comprendiendo, vais a comprender por qué no me acaba de entrar esta. Titular. Escucha, escucha, escucha. Escoita, escoita. En una romántica celebración en Marbella, Garbiñe Mugoroza nos invita a su boda con Arce, el hombre que cambió su vida. Y digo yo, ¿quién es Margarita? Yo no conozco esta Margarita. Es que tengo unos titulares. ¿Más ñoños? ¿Quién compra esta revista? ¿La Presley? ¿La Tamara? ¿Por qué? Yo a esta... Ay, que llame ahí Margarita. Perdón. ¿Ves? Es que ni sé... Garbiñe, perdón. ¿Quién conoce a esta Garbiñe? Garbiñe Mugoroza. Pues en su casa. Bueno, pues que sepáis que esta Garbiñe es un ex-tenista y que se casó pues en Marbella con Arthur, que es tenista. Ex y tenista. Se casan. Ala, ahí tenéis la noticia. Se queredes más buscadía por ahí, porque también hay que... Vaya titular. Y luego nos trae, pues, también en portada, que la reina Leticia sorprende al natural almuerce en un restaurante colombiano. Pues la verdad es que al natural... ¡Mete en medio! Bueno, pues se ve con... Se le ven unas pocas canas, no está maquillada, se la ve envejecida. Ya decía mi abuela. Lo voy a decir en gallego, lo traduzco en castellano. A mitad de la mujer está en la tienda. La mitad de la mujer está en la tienda. Bueno, y lo mismo que el hombre. A mitad de la mujer está en la tienda. La mitad del hombre está en la tienda. Es decir que... Por favor, Leticia, arreglate un poco. No vayas por ahí con esos pelos. Tanto critico esto para Leticia como si fuese un hombre. Cuidado. Cuidado. Que aquí... Aquí... Aquí todos somos iguales. Y respetuosos. Luego nos trae en portada también la revista Hola. A Irene y Miguel Urdangarín en las fiestas de la boda de Teodora de Grecia. Ya os conté que... Ya os conté en mi canal. Estamos aquí en las últimas. Que Teodora de Grecia es sobrina de la reina Sofía de Grecia porque su padre era Constantino, que ha fallecido hace poco, y era hermano de la reina Sofía. Pues fueron a la boda. Y es verdad, hay que decir, que Irene, que es hija de la infanta Cristina, estaba guapísima, con un vestido así azul clarito. Guapísima. La verdad es que estaba guapa. Y el Miguel Urdangarín, que por cierto, madre mía, es alto... Yo tendría que estar arriba, todo arriba. Pero es altísimo, pues iba con un traje de pantalón y chaqueta y de vestir. Bien, bien, porque ¿dónde está un buen traje puesto? En un hombre. Y después nos trae otra vez, porque resulta que la revista Hola debe estar muy escasa de famosos con pasta, que quieran salir o que no hagan ruido. Y luego, vuelve a traernos a Cari Lapique, que pasó una tarde de fútbol con su hija Carla en su esfuerzo para retomar el pulso de la vida. Recordéis que este verano Cari Lapique perdió primero a su marido y después, repentinamente, a los 15 días, se murió su hija, Caritina. Y la verdad es que eso tiene que ser un golpe tremendo. Perder a un marido y sobre todo después a una hija. En fin. La hija, por cierto, murió... No sé si fue de un... No sé si fue del corazón o si fue... De un... No lo sé. Ahora mismo no... De todas maneras, ya sabéis, dejádmelo aquí en comentarios, porque no puedo saberlo todo, chicos. Yo os traigo noticitas muy bonitas, pero todo, 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 todo no se me queda aquí. Casi todo, pero todo no. Bueno, y por cierto, aprovechando mis devaneos, si os gusta este vídeo, acordaros en darle like, like, like al vídeo. Suscribirse, quiero que esta comunidad, que esta comunidad, vuestra comunidad, se vaya haciendo cada vez más grande y podamos interactuar entre nosotros. Más pronto que tarde, pues, empezaré a hacer directos y así podré, pues, interactuar con vosotros y, pues, hablaros de todo lo que os traigo a lo largo de la semana y los temas que queráis vosotros tratar, evidentemente, siempre para vosotros. Bueno, dadle a la campanita, porque así os notifica cuando subo a mis vídeos y si queréis apoyar económicamente el trabajo que traigo, tanto buscando en la prensa escrita, en las revistas, en los testimonios de mucha gente de Nueva York, que ya os digo que me cuentan épocas como la de Bárbara Rey, como se recordaba aquella época y otras, el 23F, la Guerra Civil... Bueno, todas estas noticias que vuelven a aparecer en el corazón y que ya se saben. Y también, pues, por medio de Internet, también busco información para contrastarla y traeros la información más correcta. Y, pues, recordad que podéis apoyarme económicamente a través del Bizum 699-844-539. Recordad, 699-844-539. De todas maneras, queda fijado aquí en la cajita de comentarios. Y seguimos, 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 porque pasamos de hola, le damos un adiós, hola y adiós, y vamos con la revista Semana. Semana, titular, la verdadera víctima el día que la Reina Sofía cogió a sus hijos y se fue de casa. Tampoco no es que sea una exclusiva, yo ya lo comenté aquí en mi canal. La verdad es que, chicos, os tengo a la última noticia, vamos. Recordad que la Reina Leticia, perdón, la Reina Sofía, después de casarse con el rey Juan Carlos I, y ya tenía a sus hijos, tenía todo primero a la infanta... Ay, que se me fue el nombre. A la infantelena, luego tuvo a Elefanta Cristina, y luego ya tuvo a Felipe. Pues, cuando ya estaba, cuando se fue, pues, un fin de semana a su marido a cazar a, creo que era una finca de Extremadura, me parece, si no me equivoco... Pues ella, ingenua, 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 pues le dijo, Chófer, venga que le voy a dar una sorpresa a mi marido. Y el chófer estaba pasando por dentro. Madre mía, una sorpresa que se va a llevar usted. Pues ella se fue a darle una sorpresa a su marido que estaba de casa. Pues ella llegó allí a la casa esta, de campo, y bueno, hizo toc-toc. Está mi marido. Oh, no, no, le dijo el dueño de la casa. No, no, se fue a cazar, se fue a cazar. Pero de repente Felipe se ve que estaba allí y dice, Pero mamá, está ahí el perro de papá, está ahí el perro. Y Leticia ya dijo, uy, 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 echó una miradita, entró dentro, dijo, Dejadme pasar, hombre ya. Y vio que también estaba en la escolta de su marido. Dijo yo, ostras, se fue a cazar sin el perro, sin la escolta. ¿Y a quién pilló? Pues a Carliños. Carliños estaba allí haciendo obras con una amiga. Estaba Carliños. Sorpresa la que se llevó la reina. Pues esta es la noticia que nos trae Semana y que podéis ver en mi canal, en los vídeos que ya he subido. Otras noticias que nos trae Semana es, por Pilar Eire, pues todas las amantes del rey Don Juan Carlos, los detalles desconocidos de sus infidelidades. Pues Pilar Eire nos relata toda una lista de las amantes de nuestro Carliños y entre ellos está, explota, 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 explota mi corazón. Pues sí, Rafael Acarra estaría entre una de esas amiguisimas, intimísimas. Luego, pues nos trae a Mónica Naranjo, que crea un imperio inmobiliario con su nuevo marido, con su nuevo novio, que es un chamán. Ay, Mónica, ay, Mónica, que ya no es la que eres. Se te está yendo un poco... Lo que es esto. Está con un chamán. Y el chamán, bueno, tiene un canal de YouTube y se ve que... Tiene cada consejo, hijos. Os voy a contar uno que da el chamán en su canal, sus consejos. Si queréis tener dinero en vuestra cuenta, solo tienes que pensar, eh, pensar, pensar que tu cuenta está lleno de dinero. Y decir que llegue el dinero, que venga el dinero, que venga el dinero, que venga el dinero. Y a los pocos días, vuestra cuenta se llenará de dinero. Madre, no sé quién está peor. ¿Se Mónica o el chamán? Bueno, yo la verdad es que lo pienso muchas veces, pero no veo que llegue el dinero. Pero bueno. Y luego nos trae una noticia sobre Rodolfo Sancho desconcierta. La relación con mi hijo es ahora más cercana y divertida. No sé qué diversión es estar en la cama. Bueno, pues pasamos a diez minutos. Titular, exclusiva. Tamar e Íñigo, escapada familiar a Pérez. No hacen otra cosa, chicos. Claro. Es que siguen al chamán de Mónica Aranjo. No lo hago bien. Que llegue el dinero, que llegue el dinero, que llegue el dinero, que llegue el dinero. A ver así, detrás. Luego miro a ver si ha llegado el dinero. Debe ser eso, porque andan de viaje todo el tiempo. Pues resulta que Tamar e Íñigo hacen una escapada a París, una ciudad que han visitado junto a parte de su familia derrochando complicidad y diversión. Hombre, si estás de vacación, vas a chorar. Vas a chorar estando de vacación. Vas a chorar y estar aquí y trabajar. No estás de vacación. Perdonad que meta el gallego porque me sale a mí así. Y luego tenemos también en portada de la revista de 10 minutos a Jenny Yada. No voy a perdonar lo que me hizo Bárbara. Pues, entre otras cosas, pues que tenía la llave de su casa, entraba cuando le daba la gana, llamaba por el teléfono de su casa, mandaba mensajes y la llenillada sin saber nada. Llenillada y nada, no combina. Llenillada y nada, no. No, no Jenny. La Jenny, la Jenny nos la está metiendo, pero fuerte y gorda. Luego tenemos Irene Villa, segunda boda con David, con David Serato. Irene Villa, recordemos que padeció los ataques de la banda ETA y en esos ataques se perdió las dos piernas ya hace años. Y bueno, pues la verdad es que lleva una vida, tiene unas prótesis evidentemente, pero la verdad es que tiene una vida ahora bien. Hombre, bien. Es una pena, la verdad. Y se dedica mucho, pues al mundo de la radio y de la información. Y qué más, pues nada, nos traen también a Fran Rivera y Lourdes, que presumen embarazo en la comunión de Sunja Carmen. Pues felicidades. Enhorabuena. Ya viene la cigüeña. Interesante noticia, ¿eh? Me he quedado muerto y enterrado. Revista Pronto. Titular. Felipe y Leticia. Así les afectan los últimos escándalos de Juan Carlos Pico. Pues les afectan los audios, les afectan las fotos, les afectan que esta nueva familia real no tiene el peso que tenía la otra familia real. Y les afecta que todo esto, al no tener el peso que tienen y con sus historias que se traen, que si... A un bueno que viven... Bueno, no. Que no viven en palacio, pero yo les recomendaría a los dos irse para el palacio real. De Madrid. No por la ostentosidad, no, no, no. Porque tiene unas puertas muy altas y unos techos muy altos. Y cuando entras así, con unos cuernos, no rozas el techo. Yo les recomendaría irse a vivir al palacio real. Son techos altos y no notas que llevas los cuernos puestos. Porque a lo mejor en la casa que están, rozan. Cuando pasan la puerta y rozan contra el techo. Pues aparte de eso, y que no es una familia que tenga una base muy, muy, muy sostenible. También, claro, todo esto hace temblar la casa real y hace que la corona no se sabe si llegará a posarse en la cabeza de la princesa Leonor. Con tanto movimiento. Yo ahí lo dejo. Luego nos trae a Kate Middleton. Su cariñoso abrazo a una enferma de cáncer. Recordad que Kate Middleton anunció a principios de septiembre que ya había acabado el tratamiento de cáncer. Que estaba libre del cáncer. Eso tiene que ser, tiene que hacer sus controles rutinarios. Eso sí, pero en principio, pues ya está libre del cáncer. Y yo que me alegro muchísimo. Desde aquí, un saludo a todas esas personas que están pasando por esta enfermedad. Que la verdad que tenéis una fuerza inmensa. Es más, demostráis una fuerza más grande que los familiares os podemos dar. Y un abrazo grande. Y como no, espero poder alegraros esto que estáis pasando con mis vídeos. Y provocaros un poco de risa y entreteneros, sobre todo. Que es de lo que se trata. Luego nos traen Daniel Sancho, sudora vida tras un mes en la nueva prisión. Es lo que tiene que estar en prisión. El titular sería su fantástica, maravillosa vida en prisión. Vamos, tampoco hay que ser muy listo, revista Pronto. Digo él, digo él que no hay que ser muy listo. Y luego nos trae a Irene Udangarín, la nueva estrella de la prensa europea. Que como os dije ya, estaba preciosa, es súper guapa. Hay que decir que también los padres, oye, de donde hay se hereda. Y que iba espectacular, pues en la boda, con un vestido así azul cielo, precioso. Y bueno, pues ahora es una estrella, según dice Pronto. Y chicos, chicas y chiques, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Y bueno, daros las gracias, daros las gracias a todos los que estáis suscribiéndoos al canal. Cada día somos más. Y gracias, gracias a los compañeros youtubers. Por su apoyo. Y poco más. Y como siempre. Y hoy me despido a la gallega. Desfrutade, reíde, pero siempre conmigo.